En las últimas horas salió esta publicación que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Un video en donde una niña, una pequeña niña, parece interactuar con alguien invisible. Y si bien es cierto, mucha gente de pronto ve de manera cotidiana los amigos imaginarios de sus hijos, en este caso ha llamado la atención porque los familiares aseguran que es un fantasma real. Esto es un suceso cotidiano que puede pasar en todos los lugares y aunque ha causado sorpresa, ten cuidado porque esto podría pasar con tus hijos, con tus sobrinos o con los niños menores. ¿Qué opinas al respecto? ¿Has tenido una experiencia similar? ¿Un niño fantasma jugando con algún infante? Me dejaría de ver aquí en comentarios. Y antes de terminar este video te voy a dar un dato, un dato revelador. 9 de cada 10 casos de reportes de amigos imaginarios, según psicólogos y estudios científicos, sí, en efecto, son amigos imaginarios, pero uno de esos 10 son realmente fantasmas. Y si tomamos en cuenta que de acuerdo a estos reportes hay más de 10 millones de casos al año, tan solo en los Estados Unidos, esto quiere decir que un millón de esos casos, en efecto, se trata de fantasmas o de almas en pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!